La llegada de los días más fríos invitan a conocer las tendencias otoño-invierno y darse ese gustito que disfrutamos tanto, el de comprar algo para estrenar ahora, como este look que ofrece hoy Rafinata de chaleco de pelo en tonalidad rosa pálido que exhibe Luna Bernardes con calza engomada negra y básica. Si la ocasión es elegante, le mostramos este diseño que amalgama blancos y negros en perfecto composé, Spencer de terciopelo con vivos al tono, calza de lycra con spandex que combina encajes de la misma tonalidad. El top es de piqué labrado blanco con peplum, además de encajes y vivos a contratono. En imagen es un vestido túnica de manga americana en un matiz muy vivaz de color naranja. El cuello trae incorporado la gargantilla de cadenas doradas y piedras facetadas negras. En la vista final, la responsable del espacio de moda Mabel Bernardes desfila un vestido largo negro de crepe con cola de línea imperial con detalles que se distinguen. El drapeado lateral y el trajo transversal que estilizan y la espalda de microtool con bordados en paillettes dorados. Lleva como prenda de abrigo una excepcional estola de terciopelo negro. Le recuerdo las formas de pago. Tres cuotas con todas las tarjetas de crédito, con débito 10% de descuento y de contado efectivo 20% de bonificación. Jueves, viernes y sábado siguen las 12 cuotas con Ahora 12. Arranca junio, el mes aniversario de Rafinata en el que festejarán junto a clientes y amigas el cumpleaños número 4. Le deseamos felicidades.